Hey, hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, y el día de hoy quiero compartir este video con todos ustedes, con todos aquellos que jugamos a PKXD, porque voy a estar dedicándome exclusivamente a crear una nueva casa de gravedad cero como nunca lo han visto en su vida. Quiero que sea todo este video sorpresa, quiero que lo descubran ustedes mismos, obviamente viendo este video, así que antes de empezar con este divertido y sorpresivo video, quiero invitarte a que te suscribas si todavía no estás suscrito a mi canal. ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete allá mismo! Ahora aprieta el botón de suscribirse y suscríbete. Y si todavía no le has dado like a este video, también regálame tu gentil y bellísimo like. No cuesta nada ponerle like al video. Ya dicho esto, chicos, me voy a volver para mi casita. La casita que voy a estar ocupando el día de hoy va a ser esta, chicos, que es la de la nave espacial. Ya verán el por qué. Quiero que ustedes mismos descubran por qué yo voy a utilizar esta casa. Va a ser sorpresa. Así que voy a empezar a... Por entrar a mi casa, porque si no, no voy a poder editar. Hola, Nid, ¿cómo estás? Adiós, Nid. Y yo ya tengo todo pensado lo que voy a estar haciendo acá, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a editar. Y cuando ustedes vayan viendo la editación, quiero que descubran por ustedes mismos cómo voy a estar creando la nueva casa de gravedad cero. Así que, que comience la editación. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chiquis, aquí terminé al fin la casa nueva de gravedad cero que he creado para todos ustedes. Espero que vengan a visitar mi hermosa casa de gravedad cero. Ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué de color morado, Anne? Bueno, la respuesta está dentro de esta hermosísima casa de gravedad cero. Así que vamos, pasemos, que les quiero enseñar todo lo que ustedes no vieron en la editación porque obviamente yo quería sorprenderlos. Así que vamos, acompáñenme. Bueno, chicos. Bueno, chicos, ustedes saben que esta casa tiene unos cuantos pisos. Obviamente utilicé los tres pisos que tiene esta casa nave, ¿sí? Y si ustedes vienen a mi nueva casa de gravedad cero, chicos, van a encontrar en el primer piso todo de gravedad cero del equipo flama, ¿sí? O sea, del equipo rojo. ¿Qué quiero decir con esto? Que he convertido el primer piso todo de color rojo, ¿sí? Ahora, chiquis, si nos vamos al segundo piso, ya se imaginarán lo que vamos a encontrar. Pues sí, todo del equipo azul, chicos. Todo improvisación, todas cosas de Pekka Kiste. Bueno, aquí hay un baño. Un baño para todos, por supuesto. Y bueno, como este piso no tiene agua, pues le puse esto que es donde todos, pues, del equipo Bolt, ¿sí? Podemos jugar aquí. Así que ya saben, en el segundo piso solamente equipo Bolt. Chicos, los re sorprendí, ¿no? Pero los voy a sorprender aún más. ¿Por qué? Porque falta el último piso. Y no creerán lo que hay en el último piso. Vamos, acompáñenme. Esto sí será épico. Van a ver, van a ver. En este último piso, chicos, ¿qué pasa? Ahora les cuento por qué elegí el color morado. Porque si mezclamos el color rojo y el azul, aproximadamente saldría un color moradito. Sí, entonces, por eso es el color del suelo morado. Y por eso la casa afuera también la pinté de color morada, ¿sí? Y para los que quieren saber de qué equipo seré, todavía no lo voy a revelar porque va a ser sorpresa hasta que no venga la nueva actualización de Gravedad Zero 2023, chicos. Ahí voy a revelar de qué equipo seré yo. Pero por el momento, aquí lo que hice fue, en el último piso, yo uní a los dos colores. ¿Qué quiero decir con esto? Además de unir los dos colores, hice una mezcla total de varios colores también. ¿Por qué, chicos? Porque al fin y al cabo, todos somos seres humanos. Y todos somos personitas y tenemos que ser amigos. Por más que elijas el color que quieras elegir, si vas a ser el azul, si vas a ser el rojo, si vas a ser del equipo Flama, si vas a ser del equipo Boltz, pues al fin y al cabo, todos somos personitas, chicos. Y la verdad es que vamos a competir amistosamente. Sí, no se vayan a creer que esto es una competición para hacer guerra. No, chicos, por favor, se los pido. Esto tenemos que hacerlo amistosamente. Así que, chicos, espero que realmente hayan disfrutado de esta nueva casa de gravedad cero de 2023 que he creado para compartir con todos ustedes. Y además dejarle un hermoso mensaje, chicos, que es que vamos a competir amistosamente. Sí, no importa el color que elijas, siempre y cuando lo hagamos para divertirnos, chicos. Espero que se suscriban si estás por primera vez visitando mi canal aquí en YouTube. Llegó la hora de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.